Un grupo de más de 300 chilenos dicen que están atrapados en las Islas Malvinas o Falklands. Las personas no han podido viajar y esto es porque tienen su pasaporte vencido. Claro, y estos afectados están acusando a la Cancillería chilena de haberlos abandonado. ¿Cuál es la respuesta? La revisamos en la siguiente luna. Esos son los laboratorios. Se fue a vivir a las Malvinas o a Falklands por trabajo y hace tres años que no ve a su familia. Jorge dice que su vida es mucho mejor ahora, pero que lógicamente extraña a los suyos. Si bien está autorizado a viajar a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, su pasaporte está vencido. Nosotros hemos mandado, en mi caso personal, correo vía e-mail a la Embajada chilena en Londres. solicitando que pudieran renovar mi documentación sin recibir ninguna solución por parte de ellos. El último correo enviado fue el 3 de agosto pasado, pero al igual que el resto, no tuvo respuesta. El problema es que Jorge no es el único. Son más de 300 los chilenos que viven en el territorio y están en la misma situación. Hay personas a las cuales le han dicho que la única solución es que el gobierno de acá tome carta en el asunto. Pero eso no es para nada lógico. Yo no soy local. Estoy muy agradecido a la gente de acá porque nos habrán dado mucho apoyo en muchas cosas. Pero yo soy chileno. Yasmín tiene 28 años y hace 6 que vive en la isla. Hace poco murió su padre y estar con su familia en este momento para ella es muy importante. Su pasaporte también está vencido. Quería llamar la atención del gobierno de Chile que por favor hagan un protocolo para que nos puedan ayudar a renovar nuestros pasaportes, nuestros carnets, gente que no puede obtener la clave única, que también es eso muy importante. Sumado a la imposibilidad de viajar, estos chilenos tampoco pueden hacer una serie de trámites al tener sus documentos vencidos. Entre ellos, por ejemplo, mandar dinero a nuestro país. Desde Cancillería dicen estar al tanto y que el consulado en Londres está haciendo cargo de la renovación de acuerdo a las peticiones recibidas por correo. Situación que es desmentida por los chilenos. Afectados.